CONTRACCIONES AL y DEL A más EL es igual AL Por ejemplo, te presento al director, no decimos te presento a el director, te presento al director. La sofá está al lado del sillón. AL LADO DEL SILLÓN DE más EL es igual DEL Es el jefe DEL departamento. No dijimos es el jefe DEL departamento, si dijimos es el jefe DEL departamento. También dijimos ¿Conoces a los profesores? O ¿Las alumnas hablan DEL trabajo? DEL TRABAJO 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 DEL TRABAJO